La llamada telefónica más perturbadora que recibas esta noche puede ser una llamada telefónica desde el más allá. Considere los eventos del 12 de septiembre del 2008, cuando un tren de Metrolink, que pasaba por el distrito de Chadworth, en Los Ángeles, colisionó con un tren de carga. Uno de sus pasajeros, Charles E. Peake, murió en el impacto a las 4 y 22 de la tarde de ese día, y otros 25 también murieron en el accidente. Sin embargo, la historia de Peake no terminó ahí. Durante 11 horas, hasta el punto en que los equipos de rescate recuperaron su cuerpo, el teléfono celular de Peake se comunicó con varios miembros de su familia. Su novia, su madrastra, su hermano, su hermana, su hijo, todo lo que escucharon cuando respondieron fue ruido de estática, y devolver las llamadas solo los condujo a su correo de voz. Sin embargo, las llamadas pudieron llevar a los usuarios a la ubicación del cuerpo de Peake unas 12 horas más tarde, momento en el que determinaron que había muerto en el impacto. Una hora antes de que lo encontraran, las llamadas se detuvieron. Aunque por extraño que parezca, nunca localizaron su celular. Otra llamada fantasmal ocurrió el 20 de septiembre de 1988, involucrando al prolífico autor Dean Kontz. Kontz había estado en su oficina ese día, cuando recibió una llamada inesperada. Cuando respondió, una voz femenina que sonaba muy lejos, le habló. Pero solo habló tres palabras. Por favor, ten cuidado. Kontz preguntó quién era, pero no recibió respuesta. En cambio, la voz fantasmal simplemente repitió su advertencia críptica tres veces, antes de desvanecerse en el silencio. Kontz se sentó estupefacto, escuchando atentamente la línea telefónica ahora silenciosa, y se preguntó, ¿quién podría haber sido? Su número no estaba en la lista, y la voz sonaba extrañamente como la de su madre, pero ella había estado muerta por casi dos años. Tal vez no valdría la pena mencionar su historia aquí, si no fuera por lo que ocurrió solo dos días después. Dos días después de esta llamada, Dean fue a visitar a su padre a las instalaciones donde vivía. El personal estaba lidiando con los problemas de comportamiento de Ray, su padre, y le habían pedido a Dean que fuera a hablar con él. Ray había golpeado a otro residente, un hombre en un andador, y las enfermeras estaban preocupadas. Dean no sabía que Ray había usado parte de su pequeña asignación para comprar un cuchillo de pesca, de mango amarillo. Cuando Dean entró en la habitación de Ray, Ray se movió rápido, agarró el cuchillo de un cajón, y Dean con una reacción increíble pudo apartarlo de él. Hubo muchos testigos de ese altercado, y uno de ellos llamó a la policía. Finalmente Dean consiguió quitarle el cuchillo a Ray sin incidentes, y lo llevó al pasillo, justo cuando llegaba la policía. Sacaron sus armas, y le ordenaron, ¡Tira el cuchillo! Dean se sobresaltó, ¡No es a mí a quien quieres! insistió. ¡Es él ahí! señaló a la habitación de su padre. ¡Suelta el cuchillo! repitieron, aún apuntando sus armas sobre él. Dean se congeló. Me di cuenta de que iban a dispararme si no dejaba caer el cuchillo. Ellos pensaron que yo era el agresor, así que lo dejé caer y les obedecí. Ese fue uno de los peores momentos de mi vida. Mi propia estupidez casi me mata. Finalmente la policía se dio cuenta de que Ray era la parte peligrosa. Lo llevaron a un pabellón de psiquiatría, donde lo retuvieron para observación. Pero Dean volvió a pensar en la misteriosa llamada telefónica, lo que hizo que estuviera más atento, y como resultado posiblemente le había salvado la vida. Nunca más recibió otra llamada de ese tipo. Si bien no puede confiar en todo lo que ve o escucha en internet, siempre hay algo que nos dejará pensando. El 12 de abril del 2011, por ejemplo, un video fue subido a YouTube, que contenía un presunto mensaje telefónico fantasmal. A partir de la descripción del video, se nos dice que el abuelo del que subió el video falleció el 23 de diciembre del 2010, solo unos meses antes de la fecha de carga del video. El teléfono sonó una vez y la persona que subió el video recibió de inmediato una notificación de correo de voz. Esto es lo que obtuve, escribió. Ruido blanco y un susurro claro. ¡Glan pa! ¿Es este un verdadero mensaje de voz de entre los muertos? Lo creas o no, algunos mensajes de los muertos no han llegado por teléfono, sino por mensaje de texto. El 2008, el registrador informó la extraña historia de un hombre que afirmaba ser perseguido por mensajes de texto de su difunda esposa. Después de todo, la habían enterrado con su teléfono celular. Los textos contendrían palabras que ella usaba a menudo, pero no se mostraba ningún número. Sin embargo, la extraña experiencia comenzó con una llamada perdida, uno de su propio número, y el extraño olor del perfume de su esposa. Mensajes de textos extraños, llamadas telefónicas con nada más que estáticas o voces débiles que parecen desvanecerse, un escalofriante buzón de voz, estas son algunas historias que rondan por internet. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.